La calle de las sirenas La calle de las sirenas Atrás de esos unicornios que son largos Y que vengas sin parar Hacia el agua más alto es todo el área Si me dices bien arriba del entero Con zapatos hallarás Aún solo trabajando en un vestido azul Parece que es solo levantar la unidad Cuando los puentes pasamos Hacia el destino al final de la calle Es justo ahí voy a hacer más calor Oh, 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 imagínate a las sirenas Para un lugar Oh, 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 como parto las estrellas Con pintura Y mis princesas pasan bailando Con vestidos que van volando Quieren entrar a la luz En 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 su verde En la luz En la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!